¿Podemos encender su micrófono, embajador, por favor? Ahí lo tenemos. Muy buenos días a todos y todas. Hola, Alexis, hola, Liceña. Mil gracias por la invitación. Realmente el texto de la renuncia de Luis Gañegos es muy escueto. Él ha dicho que en las próximas horas explicará el alcance de su renuncia y los motivos. Sin embargo, ha trascendido claramente el motivo de la renuncia es la desautorización que ha sufrido el canciller de parte del secretario de gabinete, señor Guate, y del propio presidente de la República, en un tema muy claro y sensible, como es la terminación de funciones de todos los nombramientos de amigos y parientes en el servicio exterior. La finalización de estos abusivos nombramientos en el servicio exterior por parte del presidente Moreno y del señor Guate, que han desautorizado al canciller en una comunicación de 10 de marzo la circular que envió el canciller el 4 de marzo, indicando que estos funcionarios debían concluir funciones el 30 de abril. El canciller, eso viene en transmitir esa instrucción con todos los procedimientos necesarios para la finalización ordenada de funciones y la reducción de costos. Además, es de suponer que el presidente habría conversado con el canciller antes de que el canciller Gallegos envíe esta circular el día 4 de marzo. Embajador Yepes, buenos días, de Salud Alicenia. ¿Qué significa esta desautorización? Es decir, el canciller ponía límite a la fecha de cumplimiento de funciones de algunas personas en el servicio exterior, pero el señor Guate y el mismo presidente de la República extienden por unos días más las funciones de estas personas, lo que significa que es más derogación de recursos para el Estado. Ellos, las personas que ya tenían que regresar al país porque se terminan sus funciones y ganan un poquito más, ganan un poquito más de salario, se puede decir así. ¿Y esto cómo complica la transición en el servicio exterior también ahora que se va a elegir nuevo presidente independientemente de quién resulte ganador? Así es. Es una desautorización muy grave que ha sido constante en este gobierno. En este gobierno los cancilleres, tanto Valencia, un títere pues absoluto y luego Luis Gallegos, han sido constantemente desautorizados y han sufrido interferencia en sus funciones. Esto pues yo en mis 40 y pico de años de servicio en la cancillería nunca había visto algo parecido, simplemente era inconcebible que un canciller de carrera o ajeno a ella sufra este tipo de intervenciones, desautorizaciones. Francamente, el canciller ha pasado en un segundo plano en este periodo. Yo recuerdo pues cancilleres como Alfredo Pareja Descanseco, ajeno a la carrera, Alfonso Barrera, Luis Valencia, Rafael García de la carrera, Galo Leoro de la carrera, con presidentes tan diferentes como Adalá Bucaram, Jaime Rodosos, Valdurtado, Diego Cordobés, que pues eran respetados, considerados y manejaban el ámbito de su cartera de Estado con total solvencia y competencia. Este año, estos años, con Lenín Moreno, que no es precisamente un estadista, es una persona simplona, con una formación pues en política exterior y en general limitada, pues ha habido un avasallamiento de los cancilleres y del servicio exterior. Usted habrá visto, Liceña, cómo ha viajado el señor Rondán, cuando era secretario de gabinete, a tener reuniones en España, a pronunciar sobre temas de política exterior. Lo propio lo hacía la ministra Romo. Es decir, una desautorización y un sometimiento risible e inconveniente de la política exterior. En este caso concreto, lo que se ha hecho es prorrogar la beca de los amigos y parientes del servicio exterior, del presidente en el servicio exterior. Algo totalmente innecesario, inusual, contrario a la práctica y a la conveniencia de los intereses del país. Complica la transición porque esto va a demorar que el nuevo gobierno, sea el que sea elegido democráticamente por el pueblo ecuatoriano, pueda nombrar prontamente a sus nuevos embajadores, sean políticos o de carrera, personalidades del país o embajadores de carrera, para que asuman los cargos correspondientes. Y además los costos serán muy altos. Es decir, simplemente se prefiere privilegiar, como se ha hecho todos esos cuatro años, a los amigos y parientes, antes que el interés del país y el profesionalismo del servicio exterior en la ejecución de la política internacional. Embajador, antes de ir a los temas más de fondo, yo sí quiero que le diga usted a la gente, porque además estas son cosas que los ecuatorianos mucho no sabemos o no conocemos, pero el traslado del personal diplomático tiene un valor altísimo. ¿Cuánto cuesta la movilización y el traslado de un embajador, de un cónsul? Pongamos el ejemplo, como el del papá de Roldán, que sigue en España todavía. El regreso del papá de Roldán al Ecuador costará sobre 14 mil, 15 mil dólares, porque además de pagarle los gastos de reinstalación, el transporte de equipaje, el homenaje de casa, le tienen que pagar los pasajes para él y su familia. Yo calcularía que alrededor de 12 mil dólares debe ser el costo del traslado del papá de Roldán de retorno al Ecuador. Muy bien, ahora yo le quería preguntar, ya que son temas más de fondo, y es, este gobierno ha tenido el respaldo incondicional, incondicional de la opinión pública, de un sector de la opinión pública y de la prensa. Esa prensa que, por ejemplo, cuando asumió la cancillería, después de María Fernández Pinoza, el señor Valencia, que usted muy bien decía, tuvo un paso realmente nefasto, y de él podríamos hablar en varios capítulos del rol tan vergonzoso que desempeñó al frente del servicio exterior, solo recordando el episodio de Julian Assange, por citar uno de los tantos, y quien estuvo sometido además a las decisiones de María Paula Romo y de Roldán. Esta prensa, embajador, siempre se refirió despectivamente de personajes como Ricardo Patiño, como Guillaume Long, y algunos otros que estuvieron al frente de la cancillería durante el gobierno anterior, y siempre, digamos, insistían con la cantaleta y el cliché de la necesidad de que vengan los famosos embajadores y diplomáticos de carrera. José Valencia y Luis Gallegos eran diplomáticos de carrera, y ojo, esta no es tampoco una intención mía de cargar negativamente con embajadores de carrera, como lo es usted, por ejemplo. Pero, ¿qué tan beneficioso ha sido para el país que estos dos embajadores de carrera, a los que tanto apoyó la prensa en el Ecuador, qué tanto beneficio le han generado al país? ¿Cómo queda el país en el concierto internacional después del paso de Valencia y de Gallegos? Realmente, el país queda muy mal por el paso del presidente Moreno, por el paso de estos cuatro años nefastos para el país. Valencia y Gallegos, en menor medida, han sido instrumentos de esta nefasta política exterior, servil, entreguista, divorciada de los intereses del país, divorciada de los intereses de la región, como ha sido en general toda la política pública, toda la gestión del Estado en los más diversos campos durante estos cuatro años. No hay un área de la gestión del gobierno que sea rescatable, que haya sido coherente, que haya merecido las satisfacciones de la sociedad. Y en el campo externo, pues ha sido realmente vergonzosa la actitud. La prensa, lo que ha hecho, la gran prensa, los grandes medios de comunicación, han sido cómplices y encubridores de estas barbaridades. Han presentado como logros aquellos que son fracasos. Han tapado todos los errores cometidos, las ineficiencias, las incompetencias, con discursos falaces y mentirosos. Uno de esos discursos justamente ha sido lo del servicio exterior, en decir que había respeto a la institucionalidad, que había respeto a la carrera, porque se nombraba a funcionarios de carrera como cancilleres, pero sin el más mínimo poder, sin la más mínima gravitación en la toma de decisiones. José Valencia ya ha pasado a ser conocido y reconocido como el canciller de la vergüenza. Es decir, no solamente que fue instrumento de las páginas más tristes y vergonzosas de nuestra historia diplomática, sino que no tenía ningún peso en el proceso de toma de decisiones. No cumplía las funciones que corresponden a un ministro de Relaciones Exteriores. Con Luis Gallegos ocurrió en mucho algo parecido. Hay varios temas que se podrían conversar. Sin embargo, al renunciar ahora frente a este atropello del secretario del gabinete, que dirige una comunicación directa a más de 50 funcionarios para que permanezcan en los cargos, contradiciendo al canciller, contradiciendo la práctica legal en esta materia, contradiciendo la conveniencia para el país y subrayando una vez más el abuso que hay en este gobierno, pues queda claro cómo ha sido de mentiroso y falaz el discurso. Y Gallegos, con esta renuncia, pues pone algo de dignidad al servicio exterior y rescata el deber ser de un canciller. Es decir, un canciller no puede ser atropellado. Menos en los asuntos de su competencia y menos en un tema tan claramente institucional que marca el abuso de este gobierno, que fue tapado por los medios de comunicación. Cuando yo llegué acá y me separé del servicio y empecé a actuar públicamente, fui de los primeros en denunciar estos abusos. ¿Y qué hizo la gran prensa mediática? Tratar de descalificar mis críticas, indicando que yo había sido vicecancelor de Ricardo Patiño y Guillaume Long. Nunca reconocieron los abusos en nombramientos de amigos y parientes, sin título académico, sin las calificaciones necesarias para ejercer cargos de tanta responsabilidad y sensibilidad. Embajador Yepes, esta renuncia se produce en un momento de coyuntura, tomando en cuenta esta nota de protesta y el llamado a consultas que hizo el gobierno ecuatoriano, el embajador del Ecuador en Argentina, por esta expresión, esta entrevista que dio el presidente Alberto Fernández y él dice que no es Lenín Moreno. No entiendo yo más allá de dónde va el insulto, más allá de la connotación de traición que esta aseveración encierra. Y la prensa ha relacionado este incidente con la renuncia del canciller Gallegos. ¿Se justificaba esta nota de protesta a la forma como ha actuado el gobierno, llevando a consultas al embajador de Argentina por esta situación, por un lado, y por otro lado, por qué relacionar las dos cosas, la renuncia del ministro Gallegos con esta situación diplomática con Argentina? Realmente no tiene nada que ver el mal manejo de la relación con Argentina, en el chambón aproximación a las declaraciones del presidente Fernández con la renuncia de Gallegos. La renuncia de Gallegos se origina y fundamenta en esta desautorización, en este atropello que ha sufrido por un tema institucional. Luis Gallegos ha sido parte de este manejo con la Argentina, que a mi juicio es totalmente inadecuado, totalmente improcedente. Una nota de protesta por unas declaraciones formuladas por el presidente Fernández en una entrevista en el contexto de la realidad política argentina, en el contexto de la dura controversia política en la Argentina, pues no es intervención en asuntos internos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Fernández? Que no es Lenin Moreno, para decir que él no se separará de los principios que le llevaron al poder de su compañera de fórmula que mereció el apoyo masivo junto con él en las elecciones en la Argentina. Aquí la prensa ha hecho un mérito la traición de Moreno. Se considera que es el punto positivo de su gestión el haber traicionado, no a las personas, al programa de gobierno que triunfió en las urnas en 2017. El pueblo ecuatoriano no votó por el neoliberalismo, no votó por las privatizaciones, no votó por la reducción del Estado, y menos aún por una política exterior entreguista, servil, contraria a la integración regional. En Ecuador, el pueblo ecuatoriano, votó por la continuación del programa de gobierno de la Revolución Ciudadana. Esa traición es la que ha hecho Moreno, y esa traición ha sido ensalzada, ha sido subrayada, ha sido destacada como el mérito de este gobierno por la prensa mercantilista del Ecuador. Y eso es resultado, eso genera siempre, la traición genera siempre desprecio, genera rechazo. Y no nos olvidemos que aquí en el Ecuador hay las embajadas de los países amigos, hay un cuerpo diplomático de 40 embajadores que habrán informado desde el primer día a sus cancillerías el giro de 360 grados del presidente Moreno en todas sus políticas. Y esto es claramente la traición al mandato popular. Y eso ha sido percibido no solamente por el presidente Fernández, sino por todo el mundo, incluido por los países que han sido beneficiarios de este cambio tan radical, tan contrario a la voluntad popular en la política exterior. El manejo de la crisis, por así llamarla, con la Argentina es totalmente inadecuado. Frente a unas declaraciones en el ámbito de la política interna, Argentina se pone una nota de protesta. Y luego se comete un segundo error muy risible, muy chambón en llamar a consultas a un embajador que ya ha renunciado y que cuando faltan 60 días para el cambio de gobierno, un gobierno que termina con el 5% de aprobación y dice que nos llaman a consultas para evaluar exhaustivamente las relaciones con la Argentina y tomar medidas al respecto. ¿Qué medidas pueden tomar? Pues en 60 días realmente es fuera de lugar todo como se ha procedido en este tema. Ahora, seguramente habrán visto ustedes en días pasados un artículo del ex canciller Francisco Carrión, justamente el día que... ...de referencia a un artículo publicado por el ex canciller Francisco Carrión y ahí perdimos su señal. Por favor, para retomar. Sí. El martes, Francisco Carrión publicó un artículo sobre el torpe manejo que ha tenido el Ecuador en las relaciones con la Argentina. Justamente en ese mismo día se produce este nuevo episodio. Francisco Carrión se refería concretamente a que el Ecuador no concedió el beneplácito para el nombramiento del nuevo embajador de la Argentina, el nuevo embajador nombrado por el presidente Fernández. Es decir, desde hace más de un año, Argentina no tiene embajador aquí en Quito, lo cual es un deterioro de la relación, una baja en el nivel de relacionamiento que no corresponde a los intereses que tiene el Ecuador en la Argentina, a los intereses que tiene la Argentina y que tiene el Ecuador a ser países de hermanos, parte de la comunidad latinoamericana, con una realmente una comunidad de intereses muy profundos y una relación histórica de amistad, cooperación y de trabajo conjunto. Esa es una más de las torpezas de este gobierno, de las chambonadas diplomáticas en política exterior, producto de la improvisación, de los resentimientos que no tienen explicación ni asiduro alguno en el manejo de los intereses del Estado. ¿Cuál es el resentimiento con la Argentina? Que el presidente Fernández invitó a la transmisión del mando al expresidente Rafael Correa y fue recibido con honores, con todo el prestigio que él tiene, pues con una gran actividad académica, mediática. Ese es el gran resentimiento que existe aquí con la Argentina. Una cosa verdaderamente risible cuando son relaciones que trascienden las cuestiones personales. Embajador Yepes, con respecto a este tema, la relación con Argentina, ¿cuánto abona a mejorar esas relaciones que usted mencionaba? Incluso el ex canciller Francisco Carrión también hacía un recuento de que venían mal desde hace tiempo. ¿Pero cuánto ayuda que el presidente Moreno ayer, haciendo uso de su cuenta de Twitter, como un muchachito malcriado, postee una frase de Mark Twain y ponga a propósito de la gaviza de mafiosos internacionales que actúan sincronizados y trate de esa forma, ahora sí despectiva, al presidente Alberto Fernández? Francamente, esa actitud de Moreno lo retrata de cuerpo entero. Lo primero es una cita atribuida a Mark Twain, entiendo que no es de él. Y segundo, no viene al caso del contenido, en decir que no se, con calificativos tan fuera de lugar. Compare simplemente cómo se refirió el presidente Fernández a Moreno en la entrevista que genera nota de protesta, con la vulgaridad, con la cosa burda, sin sentido, y proveniente de un jefe de Estado como Moreno, que carece de prestigio en la región, justamente por su traición, por su mal gobierno, y menos aún de calidad intelectual, pues el presidente Moreno es una persona simplona, no es precisamente un estadista, no es alguien que trascienda, ni en el país ni fuera de él. Entonces, realmente es risible lo acontecido, que nada abona a la relación con la Argentina, ni a la imagen del país. La imagen del país es la del monito emprendedor, la del tren, la del puente en la nada. Esa es la impresión que genera Moreno afuera, más allá de la traición a la voluntad popular. Hay que tener muy en claro que la imagen internacional del Ecuador ha retrocedido estos cuatro años de una manera calamitosa, de haber tenido una gravitación en la política regional, en la política mundial, con iniciativas creativas, con iniciativas que iban para la defensa del interés del Ecuador, comprometidas con el mundo en desarrollo, comprometidas con la construcción, pues, de un mundo multipolar, más justo, equitativo, hoy nos hemos convertido en ser absolutamente serviles y obedientes. Y las iniciativas han sido, pues, el tren playero, el mundial de fútbol, y frases como el monito emprendedor, o chistes machistas, o frases con contenido de xenofobia. Esa es la imagen que hay. Entonces, un estadista, pues, no actúa de esa manera. Y este tipo de frases tan risibles, tan fuera de lugar, en la que califica, pues, muy duramente, sin mencionar a quienes, es realmente una barbaridad. Y lo que, inclusive esa frase, pues, tiene connotaciones contrarias a lo que es la relación entre países amigos, países hermanos. Una barbaridad en todo sentido. De la relación o del manejo del tema externo por parte del gobierno ecuatoriano en lo que le resta de función, de funciones, estos menos de tres meses que todavía le resta de gestión, ¿qué esperar del manejo diplomático como tal? ¿Y cómo afecta también el tema ideológico en el manejo exterior para la consecución de vacunas contra el COVID-19? Realmente, diseña un gobierno que termina en tan breve plazo su gestión con una aprobación, pues, de 5%, es decir, un rechazo del 95% de los ecuatorianos ya no tiene, pues, capacidad de gestión en política exterior. Lo que le correspondería hacer es justamente lo que ha hecho, lo que intentó hacer Gallegos, que regresen estos más de 60 becados amigos y parientes, que regresen al Ecuador para hacer una transición ordenada. No puede haber decisiones en política exterior sobre asuntos que, por ejemplo, van a ser ejecutados por el nuevo gobierno, sea este cualquiera que fuere. No pueden decidirse votos en organismos internacionales, candidaturas. Sí, eso va a ser ejecutado en el nuevo gobierno, cualquiera que este sea. Sobre el tema de las vacunas, pues causa sorpresa que solamente se vea un tipo de vacunas originarias o procedentes de ciertos países, mientras que no haya una apertura hacia la vacuna rusa, hacia la vacuna china, de una manera, pues, masiva, grande, como lo ha hecho Chile, por ejemplo. Chile, pues, es un país gobernado por un presidente de derecha muy definida, elegido por el pueblo chileno con conocimiento que era un presidente de derecha y que iba a gobernar con esa línea política. Sin embargo, Chile hoy es líder en la vacunación regional gracias a sus gestiones con China, con Rusia, que ha hecho posible la vacunación masiva que es el objetivo principal en este momento. Es decir, debe haber una apertura en ese sentido que este gobierno, lamentablemente, no la ha tenido por taras ideológicas y, sobre todo, por una gestión totalmente ineficiente fuera de toda reflexión, ¿no? Peñan los embajadores en los países donde, digamos, se está fabricando la vacuna, ¿no? Embajador, están haciendo algo. Yo lo que me pregunto es, digo, ¿cuánto ha sido el beneficio que ha sacado el Ecuador teniéndole, por ejemplo, a Cristóbal Roldán, al papá de Juan Sebastián Roldán como embajador en España? ¿Qué tan beneficioso ha sido para el país tener cuotas que le han permitido al gobierno, digamos, tener comodidad a la hora de aprobar determinadas leyes o reformas en la Asamblea porque sabemos que hijos y parientes de algunos legisladores también forman parte del servicio exterior? ¿Y qué tan beneficioso ha sido para el país tener a los hijos o parientes de radiodifusores o de comunicadores de este país que también se han beneficiado del proceso de vacunación? Realmente es un abuso redondo lo que hay, el hijo de un comunicador que no es ninguna personalidad el chico para nada tiene un cargo diplomático en un país de América del Norte cargo diplomático que demanda títulos académicos experiencia toda la formación propia que recibe un diplomático y su padre vacunado el caso de Rondán porque el padre de Rondán es justamente uno de los ejemplos más claros de un nombramiento por pura amistad por puro abuso ¿es acaso el papá del señor Rondán una personalidad del Ecuador? ¿es una personalidad que ha dado ha prestado servicios relevantes a nuestro país en algún área? ¿es una personalidad de la cultura como fue Benjamín Carrión como Leopoldo Vinítez o es una figura aunque sea en el orden político ideológico del gobierno no lo es es el papá de un funcionario que va a España porque tiene vínculos de negocios y de intereses en España pero personales el mejor juicio de la gestión de Rondán es el que dan los ecuatorianos en España pues del abandono que ha habido y que hemos conseguido estos años acuérdense la gestión pues mal encaminada para un tema que tanto hablaron tan importante como era la extensión de la visa Schengen fueron 20 veces a España a hablar Rondán mi hijo el presidente amigos hablar sobre la extensión de la visa esa gestión no es con España España es un país importante que debe pronunciarse al respecto pero la gestión debe hacerse en Bruselas que es la sede de la Unión Europea allá fue Sonal Holzner y habló con las personas equivocadas ¿por qué? porque el canciller de la vergüenza no conocía los temas o era incapaz de pronunciarse y el embajador en Bruselas es otro es un abogado de compañías multinacionales que ninguna experiencia tiene en estos temas propios del derecho comunitario y de la política exterior esos papelones son los que dan la improvisación en el servicio exterior el nombramiento de amigos y parientes por el hecho de serlo no con la gestión que pueden cumplir en beneficio del país pero habrá ido a muchas corridas de toros Roldán seguramente ¿no? seguramente y habrá conseguido también algo para su ganadería ¿no? embajador Yepes ¿cuál es el procedimiento digamos en estos casos? se ha encargado temporalmente la cartera de estado de exteriores al viceministro Arturo Cabrera ¿el gobierno necesariamente el presidente Moreno necesariamente tiene que nombrar un titular en la cancillería o puede terminar los menos de tres meses que le queda de gestión con el viceministro Cabrera encargado de la cancillería? Realmente es muy poco oportuno nombrar un canciller para dos meses porque realmente la cancillería el manejo de la política exterior es sinónimo de estabilidad de la imagen externa de un gobierno este gobierno pues tiene su imagen definida y su fin marcado se tiene un horizonte de gestión que termina obligatoriamente el 24 de mayo yo creo que lo más coherente en este gobierno sería que le encarguen en la cancillería el señor Water que es el que hace y deshace en cuanto al servicio exterior para realmente es una cosa recibe estoy hablando pues irónicamente pero realmente nombrar un canciller para 60 días titular es imposible Arturo Cabrera tengo entendido es muy cercano a Luis Gallegos será que él se queda reemplazándolo? Justamente eso me iba a referir teóricamente pues para este periodo tan corto si no quieren encargar al señor Water que interviene en política exterior sin conocer de estos temas pues podrían encargarle al viceministro como ministro encargado subrogante este corto periodo y sin embargo yo creo que para Arturo Cabrera muy pero muy cercano a Luis Gallegos y con un afecto pues muy cercano entre los dos será muy complicado pues continuar luego de esta desautorización de este atropello que ha sufrido en Lucho Gallegos colega de todos nosotros que con su renuncia si pone un punto de dignidad y de respeto al servicio exterior que desgraciadamente ha sido avasallado como nunca antes en estos años Embajador para finalizar usted cree que algún diplomático de carrera esté dispuesto a aceptar este cargo y dirigir la política exterior de un gobierno tan desgastado como usted señala sabiendo además que va a ser mangoneado por funcionarios de menor nivel usted cree que algún diplomático de carrera más allá de que se diga que ha sido canciller le vale en un currículum pero usted cree que alguno esté dispuesto como dijo muy bien Alexis hay mucha variedad entre los diplomáticos de carrera el canciller de la vergüenza también tiene sus acólitos gente que piensa como él y que se prestan para cualquier vergüenza pero yo creo que la dignidad del servicio exterior no admite que un funcionario de carrera un embajador de carrera puede hacer canciller titular para cuarenta y pico de días de un gobierno tan desprestigiado como es el señor Moreno suena en el ámbito suena suena un rumor de que podría ocupar este cargo un representante del grupo del señor Roldán y de la señora María Paula Romo que es el caso de ruptura se especula que podría ser Norman Ray ¿qué opinión le merecería en caso de que esto sea así? yo no creo que Norman Ray tenga pues una experiencia profunda en los temas de política exterior ver pues una decisión del presidente si va a ser pues un títere como otros sin embargo deberá manejar la transición con el nuevo gobierno que no es sencilla tendrá pues que empaparse de lo que ha sido la política exterior estos años de todas las fallas garrafanes que se han cometido y que deberá el nuevo gobierno sea el que sea pues evaluar para tomar sus medidas Norman Ray tiene conocimiento en temas ambientales sí pero la política exterior es mucho más compleja demanda una visión integral de las relaciones internacionales que claro para apenas cuarenta y pico de días realmente lo que tienen que hacer es hacer que regresen los políticos y hacer una transición ordenada ¿no? es lo que el único que corresponde ya no hay decisiones que tomar en política exterior ni evaluaciones exhaustivas de relaciones binaterales con ningún país porque este gobierno se acaba ya tiene un horizonte absolutamente limitado que termina el 24 de mayo y el nuevo gobierno y estoy seguro que será de Andrés Arauz pues tiene una política exterior muy claramente definida muy claramente orientada hacia la soberanía la dignidad la integración regional que todo lo contrario de lo que ha hecho este gobierno que traicionó la voluntad popular entre una de esas cosas que debería hacer el próximo gobierno es por ejemplo retomar el proyecto de UNASUR embajador yo creo que eso como lo ha dicho claramente Andrés Arauz es una prioridad para el Ecuador la integración regional es un interativo para los pueblos de América Latina y UNASUR debe ser revitalizada para los pueblos de América Latina y UNASUR